Los tribunales no me deben dar Cada uno de los pasos, vamos allá Cada uno de los pasos, vamos allá Cada uno de los pasos, me sigas en el piso Si tú me llamas, te llamo un montón Si estamos en el piso, vamos allá Cada uno de los pasos, vamos allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!